Esto va para ti con Fari, a ver si te acuerdas Especialmente para todos los caballeros Que gustan de esta buena selección, de esta joya musical Lo que esto aquí es, es mi marciana de El marito, no llores, no llores con otro Porque pretendes vivir mejor Porque soy pobre, pero que hicieron Que me dejaron Más como tu luz, lo que tú quieras De los amores Más como tu luz, lo que tú quieras 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 Y ahora te acerques a promover su proporción Te puedes ir a donde quieras con quien tú quieras Te puedes ir a donde quieras con quien tú quieras Por ser verdad no te puedo Te puedes ir a donde quieras con quien tú quieras Te puedes ir a donde quieras con quien tú quieras con quien tú quieras